Ahora nos toca hablar de Egipto, claro, pero antes de hablar detalladamente sobre tus etapas en Egipto, pues tú eras un testigo a unos años muy especiales en la sociedad de Egipcia, la revolución de 2011 y luego todas las tragedias y momentos dures. Entonces muchos periodistas españoles se ponían en contacto contigo desde España para transmitir la imagen. ¿Te sentías como un reportero de España en Egipto, un embajador de Egipto en España? Sí, lugar a dudas, lugar a dudas porque, bueno, como tú bien dices, hemos tenido la oportunidad de vivir todas esas situaciones, sobre todo siendo extranjeros en este caso y fue mi caso. La verdad que, bueno, pues sí me llamaron y contactaron conmigo muchísima prensa española para poder comentar directamente un poco la sensación de lo que podía estar ocurriendo en Egipto en ese momento. Es verdad que ha sido políticamente para Egipto, como tú dices, lo del tema de la revolución fue, bueno, pues difícil para nosotros transmitirlo y comentarlo exactamente porque yo creo que vosotros que sois y vivís allí lo sabéis con mucha más profundidad y con mucha más certeza todo lo que ocurrió. Pero es verdad que al final, bueno, pues han sido momentos difíciles en los que, bueno, la historia final de un país puede pasar a estas situaciones y hay que levantarse y seguir. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, siempre yo creo que sois una sociedad que estés acostumbrada a estas situaciones por muchos motivos de vuestra historia y una vez más pues lo habéis hecho de una manera fenómeno, ¿no? Entonces, de alguna manera, como tú dices, me tocó un poco ser un poco reportero allí y comentar directamente todo lo que más o menos estaba sucediendo, tanto cuando pasó lo de la revolución como cuando también, lamentablemente y trágicamente, pasó lo de Porsaí, que lógicamente la gente no entendía muy bien qué es lo que había ocurrido en esa situación, ¿no? Porque la verdad que fue todo muy contradictorio y muy complicado de entender, pero bueno, al final lo importante y lo fundamental es que, como te he dicho anteriormente, lo importante es seguir adelante con este tipo de tragedias que al final pueden ocurrir y pueden suceder, nadie quede que sucedan y que pasen, pero lamentablemente, como en nuestra vida misma, nos ocurren situaciones y hay que seguir hacia adelante. Yo creo que el pueblo ejercicio en ese aspecto ha demostrado en muchas ocasiones saber levantarse y seguir para adelante sin ningún problema. Bueno, siempre has dicho que el ETAJAD es como tu segundo club. No es fácil que un entrenador extranjero se encargue del mismo equipo tres veces. ¿Por qué siempre has tenido esa relación diferente con el club y la ciudad? Bueno, yo creo que hay un antes y un después, claro, en mi relación con el ETAJAD. Es verdad que cuando firmé la primera vez en el 2011, con el presidente, con el doctor Ayfa Sadat, es verdad que los primeros meses, bueno, creo que el equipo revolucionamos un poco. Yo lo que hice es, lo bueno, además aparte, que fue un equipo como hecho a medida, ¿no? Pues recuerdo que tampoco teníamos un gran conocimiento del fútbol egipcio. A veces nos traía el doctor Ayfa con 30 o 40 jugadores para probar y ver y tal, aparte de los jugadores que ya estaban en el ETAJAD. Hicimos un equipo a medida en un sistema que no es fácil de jugar y sobre todo en Egipto, porque aquí en España tampoco es un sistema que se juegue mucho, que se juega más en Sudamérica al jugar cuatro y cuatro en rombo y dos arriba. Y elegimos los jugadores, yo creo que perfectos para jugar. Los chavales, la verdad, que aparte de adaptarse rápido a ese sistema y de tener los jugadores adecuados para poder jugar de esa manera, que no es fácil, hicimos un fútbol, yo creo, que muy diferente. Me acuerdo la victoria contra MP3-0 después de ser campeón de Copa con Muntard-Muntard, que en ese momento yo creo que ganó a Aliza Malek y le dimos un buen repaso ahí en Alejandría. Y de verdad que hicimos partido, francamente, bueno, con Ismael y recuerdo un 1-1, pero pudimos ganar perfectamente allí el partido allí en Ismaelía. Bueno, yo creo que al final el equipo sobre todo transmitía una energía y una forma de jugar diferente, que tampoco a lo mejor se había visto en esos momentos en Egipto, y yo creo que por eso la gente se empapó mucho de esa forma de jugar y de esa forma de que el equipo, bueno, se vieran involucrados en esa situación. Es verdad que cuando yo intenté, bueno, vi que la situación, por lo que fuera, no me gustó a unas cosas e intenté dimitir para marcharme, la verdad que todavía recordarlo me emociona, ¿no? El estar ahí abajo, bueno, pues, cantando y queriendo que no me marchara, ¿no? La verdad que eso fue muy emocionante. Y el siguiente partido que jugamos con Jaras Jodú, que es cuando ya luego se paró la liga, recuerdo, y tuve que dar la vuelta al campo y todo con banderas españolas y tal, algo que no me ha ocurrido nunca en mi vida. Y por eso, de ahí, yo creo que el contacto tan directo con la gente, el cariño que me han demostrado, pues, hace que luego, pues, eso haya vuelto las veces que he vuelto, unas veces para intentar mejorar el equipo, que es verdad que tuvimos temporadas buenas, otras a veces, bueno, pues, la situación no era fácil y, bueno, pues, tuvimos que salir antes. Pero sí es verdad que las cuatro veces que he estado allí y ha sido, la verdad, que en todos los aspectos he sentido un cariño de la gente y realmente increíble, ¿no? Por eso, para mí, es como si fuera mi segunda casa, después de, lógicamente, Real Madrid, que he estado muchos años y he estado, precisamente, que tenía 10 años jugando en este equipo, ¿no? Bueno, luego el Máscred, pero digamos que no tienes tantos recuerdos bonitos en Forsyth como en Alejandría o menos. Ojos. Bueno, es verdad que el recibimiento también allí en Forsyth fue increíble. Yo recuerdo a la gente, tengo todavía vídeos, y la gente, la verdad, que me sorprendió, ¿no? Porque sabes que son equipos muy populares y equipos difíciles de poder llevar. No es fácil porque las aficiones, ya sabes que tienen una exigencia muy grande con estos equipos. Y, bueno, y la verdad, la verdad que, en principio, bueno, nos costó, nos costó más, nos costó más porque, bueno, aunque el equipo mejoró y hubo situaciones en donde el equipo, la verdad, demostró un nivel mucho más alto del que tenía. Pero, al final, bueno, hubo también alguna situación complicada y difícil. Creo que ahora están viviendo una parecida, en la que los jugadores no están entrenando, problemas con las cuotas, con los salarios, tener que entrenar o jugar con chavales. Difícil para un cuerpo técnico, sea egipcio, sea de donde sea, el poder manejar estas situaciones. Es muy difícil y muy complicado. Y, al final, pues, bueno, decidí, porque a mí me cuesta mucho, sabes, ser un entrenador muy exigente. Me gusta estar muy cerca del jugador, pero cuando ejerzo mi profesión me gusta ser exigente también con ellos. Y, claro, tú no puedes exigir a gente que no está con la cabeza limpia, ¿sabes? O sea, la cabeza pensando en su familia, en que no recibe a lo mejor. Es muy difícil y muy complicado. A veces hay que ponerse en la situación de los entrenadores para saber que para sacar lo mejor de los jugadores pues tienen que estar en cosas que aquí en Europa no suceden, ¿me entiendes? En Europa tú no tienes que preocuparte de los salarios porque tú cada final de mes está tu salario en el banco y no tienes que estar preguntando a nadie, ¿no? Entonces, hay una... Por eso yo muchas veces me considero ya como un entrenador como medio árabe, porque también estás en Arabia Saudí y aquí en Egipto también, pero en donde al final entiendo también muchas situaciones que tienes que manejar y no son fáciles porque yo prefiero muchas veces esa situación. Si vas a seguir en una situación así, no soy una persona que esté muy atada a los contratos, ¿sabes? Por ejemplo, en Madrid y Tetuán me pasó una cosa parecida, estuve dos meses o dos meses y medio, me prometí unas cosas que luego no se cumplieron y también los jugadores con muchos problemas. Al final preferí, le dije al presidente, mira, me querían que me quedara, digo, mira, yo así no puedo, yo no voy a estar en un puesto para intentar sacar un rendimiento de unos jugadores que no tienen la cabeza puesta en su profesión y sí en otras cosas. Entonces, prefiero que, mira, prefiero marcharme, no me gustan y no soporto, porque no estoy acostumbrado, aunque las he vivido, lógicamente, en Egipto como en Arabia, por ejemplo, pero es difícil muchas veces para los entrenadores manejar estas situaciones y poder sacar lo mejor de tus jugadores. Y en el más rico, una situación así, por eso preferí hablar con el presidente que ya ser ya, que tengo una grandísima relación y que también el hombre me suplicó para que no me marchara, pero no veía que la situación se podía arreglar de una manera muy... Casi en los sitios donde me he ido no es que me hayan echado, es que realmente he dimitido por situaciones a lo mejor en las que no me gustaba que yo pudiera ejercer mi trabajo al 100% y poder sacar lo mejor de los jugadores. Para eso he preferido muchas veces el no aguantar situaciones que sabes que no van a acabar bien y estar incómodo con ese tipo de motivos. Entonces, por eso, la verdad que ahí en el Marri, pues, preferí salir y que otras personas, bueno, pues, cogiera el equipo. En este caso, me acuerdo, fíjate, me acuerdo que fue Muttar-Muttar e inclusive a uno de los partidos el Prisegui que jugaron me dijo, no sé, ha hecho un gran trabajo Maqueda y se dedicamos a esta victoria a él y tal, porque... Pero claro, es que al final es difícil manejar estas situaciones y lógicamente yo me siento muy incómodo a veces con estos temas, ¿eh? Bueno.